Pues estoy con el gran Ángel Fresnillo, la frescura de la voz, o cómo te... Oye, compadre, ¿cómo te podan? Ángel Fresnillo, ¿es algo? Mira, es una cosa que nunca me lo quitaron, que digan lo que digan ahí enfrente, los de allá enfrente, todos los que... O sea, en todos lados, compadre, vecinos, amigos, amigas. No, invita al Palomo, invita a Palomo. O sea, ya se me quedó, pues yo más quisiera que no me dijeran así, va. Porque Palomo es un apellido, mi apellido es Fresnillo. Fresnillo. Pero así se me quedó, así me dice la gente, pues es mi modo. Hay que cargar con eso, ¿ah? Sí, con ese... ¿Tanto año? Con esa cruz. Con esa cruz. Con esa cruz. Bueno, Ángel Fresnillo, compadre, él es el Palomo, este, compadre... No digas Palomo. Compadre, tus inicios se remontan en qué parte, compadre, ¿tú dónde naciste? Yo nací aquí en Monterrey, Nuevo León. Es región. Aquí soy del 100% Regio. ¿A poco sí? Sí, sí, sí. Muchos me preguntan por el apellido, pero la verdad que mi abuelo, que para descanse, don David Fresnillo, él era, su papá era de Fresnillo, Zacatecas. Entonces yo creo que por ahí viene el apellido de allá. Pero sí, mi abuelo paterno, que para descanse, este, él y toda su familia, por acá somos 100% Regio Montano, ¿sí? De aquí en Monterrey. Qué chula, ¿ah? ¿Tu papá cómo se llamaba? Mi papá, que para descanse, el señor Francisco Javier. Ah, ok. Francisco Javier. Este, Fresnillo, pero el de Rodríguez. Ok. Este, tiene un poquito mi padre que falleció. ¿Qué para descanse, compadre? El 13, perdón, el 13 de este mes que pasó. No, perdón, estoy bien mal. Estando en otro rollo. Fue el, el 13 de este mes, o sea, tiene poquito mi papá. ¿Qué falleció? Que falleció. El 13 de abril falleció a las 9.15 de la noche. Ok. Pero originario también en Monterrey. Mi padre es el cielo. ¿Tu papá qué se dedicaba? Mi papá, fíjate que tuvo, su vida, este, trabajó mucho lo que era bancos. Trabajó, bueno, yo estaba niño y trabajaba en un banco, recuerdo mucho que era un banco, Bancam, ya no existe, Comermex, Internacional. Mi papá fue el gerente a nivel nacional de esos bancos. Y después ella se dedicó a la casa y, este, trabajaba, por ejemplo, con amigos, así que lo invitaba, mamá, pero sí trabajó mucho tiempo en el banco, como que ya se le cansó el caballero y ya nomás trabajaba con amigos. Un amigo que tenía un bar, oye, pues, ah, Paco, encárgate de ahí el bar, o encárgate del, tenía un estamento muy grande ahí, entonces, este, cobraban ahí una cuota, porque está cerca aquí el seguro de, de ginecología y la 32 y todo eso, entonces, cobraban en una cuota de, creo que 70 o 60 pesos. Ok. No había hora o fracción, era, si quería estar todo el día ahí, entonces. Todo el día completo. Pero sí le cabían como 150 carros, ¿verdad? Fácil. Entonces, también estaban cargados ahí, y así se la empezó a llevar mi jefe ya después. Tranquilón, tranquilón. Sí, tranquilón. Allá por gine, en la parte de atrás, donde están los tequitos. Fíjate que ese cerroendo está por la parte de Tacuba y Eros del 47, donde bajas del Santa Lucía, así bajando, así para dar a Tacuba, ya para salir a Feliz Gómez. Ah, sí, sí, se ubicó. Es la mera esquina, toda esa esquina. Estaba para trabajar ahí. Sí, ahí lo conocía a mucha gente y este, ahí el dueño le ofreció trabajar ahí un rato. Yo no me desocupé de estar ahí, mi papá también falleció, este, estaba internado ahí por, ¿cómo se llama la que está enfrente del asesoramiento? La 32. La 32. Este, y ahí dejé el carro, de hecho. Ahí el asesoramiento, a lo mejor, mi jefe te atendió. Sí, y dejé todo, dejé el carro ahí todo el día, y ya para las 10, creo que cierran. A las 10, 11, ya te, ya. Cierran la. O sea, si cierran, no pasa nada, no te roban, pero de ahí se queda el carro, ya no puede salir. Me pasó así, se quedó el carro, y ya no lo pude sacar. No, pues yo no se había conocido antes. Sí, jefe, ábrele aquí el compa, amigo mío. Sí, no, me esperé hasta el día siguiente, y ya fui por el carro después. Sí, así era, hasta las 10 y ya. Qué chulada. Ok, el canto, ¿tu mamá cantaba? No, fíjate que no, mi mamá no cantaba. Tenía una, el abuelo paterno y el materno, uno le gustaba mucho lo norteño, que era doneño, los alegres, todo ese, esa ola de música de antaño, mi abuelo, don Ernesto Ramírez Ornelas, y este, y a don David Fresnillo Valdés, le encantaba, era, era como un, un, este, una cosa no muy común, va, porque era uno muy norteño, y uno era muy de ópera. Ah, caray, qué diste, qué contraste. Entonces, un contraste muy, muy raro, ¿ah? Sí, bastante. Entonces, yo creo que de los dos sacamos un poquito los dos, pero, eh, en mi abuelo sí hay muchos músicos, de mi abuela creo que me dice que su mamá tocaba el violín, eh, tengo tíos que tocan guitarra y cantan, y mis hermanos todos cantan, canta mi hermano mayor, canta mis hermanas, canta Alan, que estuvo ahí en Palomo también un tiempo, este, Jessica, mi hermano Nancy Fresnillo, Jessica Fresnillo, pues ahí en la red, si yo creo que a lo mejor lo puedes conocer, o la has visto, ella también canta, entonces, todos cantamos, se nos dio la cantada, todos, gracias a Dios. Órale, todos cántan en tu familia, qué curioso, ¿no crees? Sí, estaba medio curiosón, pero. Pero tu papá y tu mamá no cantaban entonces. No, ellos no. Y todos ustedes cantaban, entonces, ah, como que abuelearon, por así decir. Abueleamos, se puede decir que abueleamos, compadre. Todos. Yo creo que sí. Qué chelada. Oye, compadre, por el lado del instrumento, ¿ustedes saben tocar algún instrumento? ¿Tú sabes tocar algún instrumento? Fíjate que yo en un tiempo, este, cuando estaba yo en mis inicios en, en un grupo que se llama, este, se llama Coco Banda, ese, esa, era una bandita y éramos, estábamos muy chavos, teníamos 20 años, 19. Ok. Este, René Palacios, el hijo de René Palacios, porque René Palacios es grande, tocaba el órgano, el hijo, me enseñó batería y tumbas, y ahí me quedé con eso, ahí practicando un poquito de tumbas y eso, pero la verdad nunca me dio así por, inquietud por agarrar algún instrumento. Como siempre canté y siempre, pues, lo mal ni el clófono. Sí. Y dije, no, hombre, ¿para qué me la pellizco tanto? Y así me la llevé, así me la llevé, ya, o sea, puro cantar. Sí, 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 y cantaba música en esa banda, ¿de qué tocaban? No, pues, era banda versátil. Ah, ¿de todo? O sea, desde Luis Miguel, Mijares, este, música... ¿Tenía en inglés, de casualidad? Tropical, ¿mande? ¿En inglés también o no? Había muchas en inglés, les mando un saludo a Blanquita, Batata, René, todos los que estuvimos por ahí, un saludito, y ese señor Beto Palacios que traía la banda, él trabajó un tiempo con Wichibán. Con la Wichibán. Con la Wichibán. Y ya tiene que mi compadre Beto, que fallece hace como unos 4 o 5 años, más o menos. Que en paz descanse. Que en paz descanse, sí. Entonces fueron mis inicios con ese grupo. Ok. Muy bien. Entonces, esa banda, pues, igual, por las dudas, ¿tú qué voz cantabas? ¿O eras la intermedia o la voz grave o la de Luis Miguel? ¿Tú cuáles cantabas? Fíjate que ahí nomás era yo de cantante y después metieron otro que se llamaba Sammy. Pero en principio yo cantaba todas. O sea, yo los géneros, yo creo que yo he grabado muchos géneros con Palomón, grabé muchos géneros, salsa, balada, todo. Yo creo todo, a todo me acoplé porque yo me fugué mucho con esa banda versátil. Porque te piden esto y decías, la banda versátil toca de todo. Exacto. Entonces, yo me aventaba desde New York y todo eso. Entonces, hasta una cumbia de Reynalda, Reynalda. O sea, unos contrastes así de que. Y ya cuando entró Sammy, ya nos dividíamos la chamba. Y ya sabes qué, mira tú, miéntate las rulitas estas y yo estas. A ti te quedan un poquito más agudas porque pues, por la boda. Claro, claro. Y a mí déjame estas y así nos repartíamos la chamba. Ok. Entonces, sí le di algún tiempo de mucho de todo. Ok. Entonces, cuando ya, oye, vamos a hacer un, por ejemplo, hicimos un disco con Palomón que se llamaba, este, Duetos. Oye, no, que esta es salsa, que esta es balada, que esta es este, que esta es lo otro, que hasta como tipo de regatón. Claro. Entonces, no, nunca se me dificultó nada hacerlo porque pues, ya había pasado por eso. Estabas acostumbrado. Todos los géneros ahí quedaron, a lo mejor no al 100%, pero se oyen bien. Aceptables. Aceptables. Oye, compadre Ángel, este, platíqueme un poquito de, de, por el lado de, de, ¿cómo se dice? ¿Estudiaste algo? ¿Escuela, secundaria? ¿Hasta qué te quedaste? Yo, la verdad, la verdad es la mentira. La verdad. Hijo, la verdad es la mentira, Toro. Este, yo nomás estudié hasta secundaria. 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 Este, empecé a trabajar muy, muy chavo, igual que mi papá. ¿De qué trabajaste al principio? Trabajé, yo trabajaba en el Instituto Federal Electoral. Ajá. Estaba en enero del 47, cerquita, auxiliar administrativo, estoy ahí. Ajá. Estuve ahí y estaba con el grupo Palomo, pero trabajamos de noche. Llegaba a la casa, me levantaba, iba al IFE, encima la pasé como cinco años trabajando. Ajá. Y, pero mi chamba era en el IFE, ¿verdad? Ya. Eso fue, era electoral. Ok. ¿Ustedes vivían ahí por Monterrey, en qué colonia? Nosotros siempre hemos vivido aquí en el centro. Centro de Monterrey. Bueno, yo recuerdo que vivimos la primera casa en González Ortega y Platón Sánchez. Ajá. Y de ahí, nos fuimos a los condominios de institución, ahí por donde estaba una leal enfrente de ese edificio. En leal. Enfrente, casi enfrente de la iglesia. Y, pero bueno, la verdad, yo me crié mucho con mis abuelos maternos y unos años con los paternos. Sí. O sea, nunca estuve así que de casa. Ajá. Me pasaba mucho tiempo con mis abuelos maternos, o esto al día. Ajá. Y un tiempo con mis abuelos paternos. Ok. Entonces, dejaste la escuela, te fuiste a trabajar y también con la banda de bodas. Es que la escuela no era tan mala en la escuela. La escuela la dejé porque ya trae la inquietud. Sí. Y van a decir, ay, todos cuentan lo mismo, pero es la realidad. O sea, cuando traes una inquietud, yo saliendo, a veces no iba a la escuela, me hacía, como dicen la perra, me hacía la perra y decía, dos, tres vatos, no, mañana no vamos, para ir a los camiones. Y vivense a los camiones y dije, no, ya que se acabe la secu, ya para allá, ya no estudiar. ¿No te gustaban los libros? No, me gustó, la verdad, nunca me gustó, nunca fui malo, pero nunca me gustó y siempre me gustó más el lado de la música. ¿Te refieres tú? ¿Cantaban en los camiones o a qué se refieren camiones? Camiones de urbanos. ¿Urbanos cantaban en los camiones? Sí, 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 yo empecé a cantar los camiones de muy chavito, de secundaria. ¿Cómo era esa escena? ¿Tocabas un instrumento o te ayudaban? Yo tocaba huacharaca, la huacharaca. O a veces los bongos. Ok. Y a veces metíamos un compa que ahí del Nuevo Pueblo decía, pues yo les hago el paro ahí con la acordeón, pues vende, vámonos. Y, pues ahí contábamos, antes era que una rolita en cada camión, bájate y súbete y vete al otro, ya dije. Sí, sí. Ahí tenemos las bolsas llenas de morralla. Oye, y la verdad, pues si te iba bien, va, porque oye, me acuerdo en esos tiempos no había Uber, no había nada de eso. Pues las rutas iban llenas, ¿no? Llena de gente, va. Ya nos íbamos hasta, nos íbamos hasta atrás, porque viene lleno. Ahí atrás tocando y ahí vamos con los bongos, ahí por las propinitas. Sí, sí. Pero sí sacábamos, felicita. ¿Y qué música cantabas, compadre? ¿Te acuerdas? Este, pues era en ese tiempo era como colombiana, de Europa, de Celso, de Amaya, este, de toda esa onda, de esa onda colombiana que sacaron en esos tiempos, ¿verdad? De que la cinta colorada y que Kitana, este, Abel Antonio, todas esas rolitas. Entonces, pues a eso le pegábamos a los colombianillos. Ah, fíjate, ni quien te viera. Sí, de hecho, hace poquito en el cepillo de Víctor, que pueda descanse de Estrada La Corita, saludo ahí a Junior, Junior Martínez, este, él también de repente iba a cubrir a, al del bajo en el grupo cuando no iban o, en Estados Unidos o acá en México. Y lo encuentro platicando ahí con alguien, ¿verdad? Y luego me dice, ir Ángel, ¿quién es él? Y nomás con verle la cara, le digo, es el comino. No, dice, este es, bueno, conoce a todos los colombianos, pero de esa época, ¿verdad? De esa época. Y dice, sí, sí, es el comino. O sea, tenía años que no lo veía, pero pues cuando se te graba bien la cara a alguien, pues no se te olvida, le digo, no, sí era el comino. Y le digo, no, yo cantaba tu rusa en los camiones, ¿verdad? Bueno, él era secundero, pero cuando andaba con Paco Silva. Claro, claro. En la tropa colombiana, hace muchos años, ¿verdad? Sí, le pegó a lo grande, entonces. Y ahí anduvo mi compara y lo saludé. Qué chulada, de esa generación, ¿verdad? Sí, sí, a mí me nos gustaba mucho. La muerte de Abel Antonio, en el pueblo los huyeron los muchachos, fueron quince noches que se hicieron de velorio, para no irme de noche. Todavía me faltan cuatro, me quedan cuatro. Ya no me acuerdo, porque tengo mucho que no las canto, pero eran esas rolillas en los camiones, pues te aventabas una y el que sigue, vámonos. Órale. Y estaba de moda lo colombiano, entonces, en esa época. Sí, era una ola de grupos de aquí, de Monterrey, grupo Amaya, este, era la tropa colombiana, la Celso y su ronda Bogotá. Y había otros más, este, que eran de Nuevo Laredo y de muchas partes. Y era una ola, como que se viene una ola de música colombiana. Y pues uno le va pegando por ese lado. Y yo, no, pues qué tocamos en los camiones, güey. Pues, no, pues los colombianos, güey, ahorita está de moda. Y sacamos tres, cuatro rolitas y uno en un camión, otro en otro, y luego le damos vuelta al otro camión. Y así. Y luego, ya sabes que aburrieron estas. Saca otras nuevas, ¿no? Porque pues también se aburre uno al cantar lo mismo. Parece que no, pero sí es verdad. Órale. Y te dejaba alguna propina. Sí, la verdad, siempre traía para las donas de la secundaria número cuatro y para el barrilito. Porque ahí es el que recreó, compadre. Oye, pues vendían taquitos y eso, pero lo chido eran unas donas de chocolate o de vainilla que te vendían ahí. Este... Y me acuerdo que vendían los barrilitos esos de vidrio. Ah, también. La pep, la jito, eso. La de la pep, sí. Entonces, cállate, eran dos donitas con un refresco de esos. Pura azúcar, pero si te sentías con más. Era la gloria, ¿no? En aquellos años. Sí, no, cállate. Las donas estaban muy riquísimas. Ya jamás volví a probar una dona de esas. Es que todo cambió, ¿no? Todo sabe diferente. Todo sabe diferente. Procesado y a todo. Le quitaban el sabor de antes. El saborcito rico, ¿eh? Exacto. Sí, pues esos barrilitos traían, me acuerdo que la pep traía como pulpa de toronja. La jit, la tomabas y te quedaba todo morado aquí de la uva. Fíjate. La pep, o sea, había mucho naranja. Entonces, sí traían... Eran, vamos a decirlo así, que más naturales, ¿no? Exacto, ¿no? Como ahorita que ya es por azúcar, ¿no? Sí, ahorita ya está bien disfrazado todo. Sí, para que se conserve más tiempo el refresco, ¿va? Oye, compadre Ángel, platícame, después de la banda de bodas, ¿qué siguió para ti en la música? Después de la música de bandas, pues, te digo que trabajaba en el IFE. En el IFE trabajaba y en las noches yo trabajaba con mi abuelo, este, materno. Perdón, los fines de semana. Sí, sí. Hay un salón que se llama Los Salones de los Electricistas ahí en Colina San Jerónimo. Esa es la Comisión Federal de Electricidad. Y mi abuelo era encargado de ahí. Entonces, yo le decía, Oye, abuelo, no, pues, el viernes yo salgo temprano del IFE. Dame chance de ir a acomodar carros y le chingada, y como tipo, vale parking, más. Porque siempre viernes, domingo, había eventos ahí. Ok. Entonces, me voy ahí con un tío a acomodar los carros. Y cállate, pues, ya no me quería salir de ahí, porque cada fin de semana, pues, sí, era un billete que te levantabas ahí. Órale. Un billete, o sea, entrevienes domingo y... Pues, en un día sí te traías... Estoy hablando hace como... Pues, sí tenía 23 años. Pues, sale unos 22 años, más o menos. Hace unos 22 años. Ya para traerte unos mil bolas diarios, pues, es una feria. Es una feria. ¿Verdad? Vives bien. Entonces, de hecho, ahí conocí a Palomo. ¿Ahí, en el estacionamiento? Ahí, en ese salón de fiestas. Yo estaba ahí, y de repente me metí a escuchar los grupos, porque me gustaba mucho la música. Y vi muchos grupos ahí norteños. Y cuando vi a ellos ahí, dije, oye, sonaban en el grupo. Obviamente no estaba Heriberto, no estaba La Cobra. Pero creo que ya estaba Rubén Segovia. El Huepa. Que fue el beisista original. Él es el beisista original de Palomo. Y luego, después salió el... Y entró el primo Villarreal. El primo Villarreal grabó todos los éxitos. Desde el primer disco hasta el sexto disco. Este... Este Huepa, Rubén Segovia, este... No más grabó el primero. La base va. El de No Me Conozco Aún. Atrás, No Eres Más. Y este... No estoy dispuesto el del helicóptero. Y ya los demás éxitos los grabó el primo Villarreal. El que te metiste en mi cama. Este... Miedo. Intentó olvidarte, ¿no? Casi todos los éxitos de ahí ya los empezó a grabar a él. Y luego ya después se tuvo que regresar a Estados Unidos. Y este... Se quedó este Arturo Narváez. El Arpa. El Preciso. El Grupo Preciso. El Grupo Palomo con... ¿Cómo dice? ¿Cómo dijo un vato? Y yo digo... Eh, ese es el grupo Palomo, pero con... No, ese es el grupo Preciso, pero con los músicos de Palomo. Digo, no, pues es que se cuenta que sí. Así se escucha. Pero, pues bueno, o sea, no pasa nada porque, pues, el show tiene que conseguir. Tiene que seguir. Entonces, este... Ahí conocí yo al grupo. Me gustó cómo cantaron. Me acuerdo que yo me acerqué con... Con Homero. Le dije, oye, pues, fíjate que yo canto. Ya no estaba en la banda. Este... Y me dijo, no, pero ahorita estamos completos. Y me acuerdo que en un papel le dejé mi teléfono. Y yo, no, mira, cuando ocupes, este... Pues, un vocalista o algo, pues, me haces una... Pues, una prueba ahí, ¿no? Una audición, ¿verdad? Una audición. A ver cómo anda el pedo. Y, pues, si jala, pues, órale. Y así pasó. De cuenta que como los 10, 15 días me habla la hermana. Y me dice, oye, tú le dejaste un teléfono, Homero. Sí, en los electricistas. Sí, fui yo. Tú eres Ángel, sí. Oye, no, es que se nos salió el vocalista. Que si puedes ir a hacer una audición. Y ya me dieron ahí este... Este... Madero. Y no sé cuál es la calle ahí. Está en... La Cigarrera. No sé qué calle es esa. Más para allá, sí, sí. Casi subiendo el puente del lado izquierdo. Me acuerdo que era un tubulio ahí que se llamaba el estudo. Ahí era, ahí era hacerlo en la audición. ¿Ven que te acuerdas cómo era? Sí, no, pues, como ya no existe ahí, pero sí me acuerdo porque... Pues, la verdad, pues, estaba un chavo y dije, no, pues, ya me empecé a entrar ahí y a ver los baffles y las luces rojas y... Sí. A la madre que... Ya, ya, ya me di cuenta de cuando llegaron. Ah, pues, aquí es un lugar, ¿verdad? Que es de noche y la chica. Sí. Y ahí aprendieron los aparatos y... Y ya empezaron a tocar... Me acuerdo que hice la audición con la de Desvelado. Fíjate, ¿a cuánto tiene esa rola? Desvelado de qué, de 90 tantos. Voy pulido, sí. De los 90. Y ya me dijeron, no, pues, si quieres quedarte. Y así estuve trabajando entonces de noche y de día. O sea, de cuentas, ahí salíamos a las 3, 4 de la mañana y a las 10 entraba acá en el IFE. Órale, qué frega, ¿no crees? Este, pues, las desveladas, ¿verdad? Sí, así fue cuando conocí el grupo y así fue como me integré el grupo. Y esa agrupación, ¿qué tocaban? ¿Tocaban de todo lo norteñito? Grupero, tejano, palomo. Sí, no, ahí era por un... Ya cuando yo entré el 21 ahí, en el estudio 21 que trabajaban ellos ahí, este, pues, ya era, ya era casi ya 100% norteño. Pues, sí le pegan a los norteños, a los tejanos. ¿Y no se llamaban todavía palomo o ya se llamaban palomo? Sí, no, ya era palomo. Siempre ha sido palomo. Ajá. Ajá. Tenemos un camioncito ahí, tengo una palomita que decía el grupo palomo. Creo que ese camioncito era de los hermanos Barrón. Hermanos Barrón. Este, era un... Era un logotipo, era una paloma, pero... Digo, no, no veía la paloma, pero era nomás así, la pura silueta de una paloma. Ajá. Perdón, ese era el logotipo original. Ya después le quitaron la paloma, quedaron las puras letras, moradas, a veces las ponen rojas, y ya quedó el puro logo de palomo. Palomo por Homero Palomo, o por el apellido de él. Sí, el grupo se llamaba así por... Porque así se llamaba el grupo. Y ahí cuando entré, así se llamaba, Grupo Palomo. Entonces, el que estaba antes... Antes que tú estaba Pit, o me estoy equivocando. No, Pit no, no. ¿Pit no entró antes, no estuvo antes que tú? No, Pit entró, yo cuando entré el grupo, este, ya tenía un rato. Vienen por mí unos tejanos que se llama Increíble, Dior y Faría, a mi compañero, este, Ramiro Serna. Entonces, se di cuenta que... Que me voy, me salgo de palomo, pero estaba el disco de No Estoy Dispuesto. Ya estaba el disco. Y entra Pit ahí, va, o sea, me voy yo y lo meten a él. Pero él no grabó nada, o sea... ¿Nada más cubrió tu puesto? Cubrió un puesto ahí, cubrió un puesto ahí de uno y grabó, creo que... Cuando grabamos los covers de... Él grabó Relámpago, yo haciendo homenaje a Ramón Ayala, tributo al rey y todo eso. O sea, él le tocó eso, pero original nunca cantó nada, nunca grabó nada con el grupo Palomo. O que nada romántico, nada. No, nada, ni un éxito, él va a decir que Baraja de Oro, pero no es cierto, porque tampoco es de él. Es de Ramón Ayala. Entonces, cuando tocaron, empezaron a tocar esa rola, ya no estaba al otro lado, ya había regresado yo con Palomo. Como regreso, le dicen, ¿sabes qué, Ángel, otra vez? Vete, ¿verdad? Ok. Que así lo traían. Oye, ¿así lo que el vato? Va, pues vente, va. Ya regresó, vete, así lo trae a mi compadre, chingado. Sí. Pero es la realidad. Sí. Y en ese tiempo pegó una rolía que se llama La Baraja de Oro. Baraja. Y creo que fue la que grabó él en los covers de Relámpago. De Relámpago. Entonces, por ahí dicen, no, ya grabó un éxito, pero pues ya era éxito con Ramón. Sí, un clásico. Entonces... Un tema clásico. Como dicen, no, es que a mí me salen mejor las rolas. Es decir, que te salen mejor, güey, si lo original es lo original. Es que la original nunca se va a superar porque fue la original, fue la que hizo grande la canción. No, yo no puedo decir, ah, entonces déjame grabar, grabo engañosa, güey, yo la grabo mejor que tú. Pues nunca se va a oír mejor conmigo que contigo, güey, porque pues fue tu éxito, güey. Así es. De hecho, tampoco ni regrababa contigo porque estabas joven, estaba diferente timbre de voz, más, este, digamos, joven. La juventud también no se puede regresar el tiempo, güey. No, ya no, ya no. Exactamente. Pero lo que se quedó grabado con tu voz es difícil de igualar. Y todos, eh, te pones a ver discos de pesado, intocable, de hace 10, 15 años. Va cambiando la voz. Se va acostumbrando la voz a tu timbre de voz. Va cambiando. Va cambiando, todo va cambiando. Cambia uno, cambia la voz, cambia todo. Oye, cuando grabaron el tema, bueno, primero que nada, Paloma entra con Marcha Records en el 98, por ahí. Sí, en Marcha Records grabamos dos discos. Perdón. Grabamos, este, antes les llamaban sencillo, ¿verdad? Ajá. Sí, era de que traían dos rolas por un lado, o sea, de Kiko Montalvo y Palomo. Ah, poco, sí. Y traían una rola de nosotros, la de, creo que era de si la miran. Yo tengo a una chica que le gusta verla. Y, este, después grabamos ahí un disco completo. Es, eh, no sé si lo has visto, es un helicóptero que está aquí en el río, ahí en una foto. Ajá. Ese disco, pues, desprendieron, no estoy dispuesto, pero la verdad, anduvimos en programas, todo eso, pero nunca pasó nada con el disco. Todavía no grababan el estilo que tuvieron después, ¿verdad? Todavía no estaba tan... No, y luego me voy, tío, yo con, con, con Increíble, con Ramiro Serna. Ajá. Total que no me dejan grabar porque yo estaba firmado en un disco. Ah, caray, estabas exclusivo con la compañía. Entonces, sí trabajé un tiempo, le dije, no, pues voy a trabajar un tiempo con ustedes y llaman, después me regreso. Ajá. Y, y me dice Ramiro, bueno, pues, mira, güey, hicimos todo el favor, me hiciste el favor de estar acá y, este, andar en una gira y la fregada. O sea, pues, llévate las rolas y grábalas con Palomo. Este, todo el disco que me dieron ese de No llores más, todas esas rolas son las que iba a grabar con Increíble. O sea, tú las escuchas, yo las tengo ahí en el, en el, en el celular. Ajá. Se hicieron igual las canciones, nomás cambié la voz, haz de vuelta. O sea, ya estaban maqueteadas con aquella, con aquella agrupación. O sea, nomás me le metí la voz, lo que iba a hacer allá, pero lo hice aquí, ¿verdad? Con Palomo. Entonces, todas las rolas, este, todo ese disco, hay cuenta que se puede decir que nos regaló Ramiro Cervo. Ahorita, ya no existe Increíble, pero perteneció al grupo y, bueno, hizo el grupo que se llamaba, este, El Privilegio. El Privilegio. Tejane. Ok. Por aquí leí que estuviste, estuviste en un video, en un videoclip en el 98 con, con el, el culpable. ¿Es cierto eso? Ah, sí, el culpable con este grupo. El grupo, el reto. El reto con la abuelita, sí. Cantaba una mujer. Andaba ahí con una, una llanta de carreta. Ahí me metieron, ahí, este, fue, 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 no, fue idea del señor, del, del buen amigo y buen humano, el señor, este, Mauricio Chávez. Oye, pues, metan ángel, este, ahí, en el, ahí como modelo, Dios. Bueno, pues, vamos, era el primer, el primer video que hice yo, ahí de, de, de invitado, ¿no? Sí, sí, sí. Porque de No llores más de esos discos. Bueno, ya, ya había hecho el que te vas con él y no te vas con él. Ajá. Pero, con otro grupo, era el primer disco que hacía. Y, bueno, está buena la rola. Sí. Y, se le instalaste como modelo ahí en el video. Sí, en el video. Ya me acuerdo la rola. Ay, no me acuerdo cómo va la rola esta del, del, del culpable. El culpable. Pero sí me gustaba la rolita, traía, traía algo, traía algo bonito. Sí, una voz femenina y cumbita, medio, medio alegre, medio... Un saludo para todos los del, 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 del grupo El Reto, porque por ahí, supe, por ahí, por los amigos, los radios sociales que todavía andan por ahí, saluditos ahí, muchas bendiciones, que Dios me los bendiga y muchos saludos por su, su compa Ángel Fresnillo, Monterrey, Nuevo León. Ok. Saludos para ellos. Oye, ¿por qué saliste en el 98 o 99? ¿Por qué saliste de Paloma en esa época? Porque me, me, me fui con los de Increíble. Pero te invitaron allá, ¿no estabas a gusto con Paloma en aquella época? No, ellos andaban buscando una voz y, pues no sé cómo dieron, no sé cómo dieron hasta mi casa. Vale. Te tocaron y, oye, Ángel Fresnillo y, pues eran como cinco, seis, pues no conocimos a nadie. Ah, son unos, son unos chavos, son como cinco. Y luego, de adentro, pues uno va ahí, echándolo, la chinga, hablan inglés y la chinga, porque ustedes eran de allá, eran tejanos. Dije, mamá, oye, hablan inglés estos vatos, qué onda. Sí. No, pues preguntaron por Ángel Fresnillo y yo ya salí. Oye, no, pues fíjate que somos un grupo que se llama Increíble, estamos con, no estaban en cerca, estaban con el otro, ¿cómo se llama? ¿Con Oscar Flores? No, el, el, no sé qué sea de, de, de los Cano. ¿Jobel Cano? Con Jobel Cano. Con Jocar. Jocar, estaban ahí con él. Ok. Con él estaban ahí cuando era Increíble todavía. Y luego le dije, no, pues sí, pues yo estoy con Paloma, pero pues no hay nada todavía, no hemos grabado, o sea, no, 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 no se ha hecho nada chido, o sea, no nos ha pegado nada. Y dije, no, pues vámonos a conocer el mundo, ¿no? Y me sacaron pasaporte americano, me sacaron la visa, me volaron por avión la primera vez que pise a Estados Unidos. Qué chulada. Pero así, de volada a todos, ¿va? Y me acuerdo que íbamos a un lugar, trabajamos, trabajamos en un lugar que se llama, el Escapade, algo así. Escapades, 2001, algo así, Escapades. Algo así. Algo así. Y este, con los cachorros de Juan Villarreal. Alternaron con los cachorros, vale. Alternamos ahí en ese tiempo con ellos y fue mi primer visita a los Estados Unidos, entonces por eso me separé yo de Paloma en ese, en 2000, ¿dice ahí qué? 2000, bueno, pues. En el 98, ¿verdad? En el 98, 99, ¿verdad? Por ahí. Entonces, pero ahí nomás estuve como año y medio, no creo que no llegué a los dos años. Puro trabajo nada más. Ahí estaba, puro trabajo, estaba ahí en Victoria, Texas. Ahí estuve un rato trabajando con ellos. ¿Y ese grupito, tenían sus propias canciones o tocaban covers? No, tenían sus propias rolas. Propias rolas. De hecho, a lo mejor aquí en Monterrey, los que los pueden conocer así, allá para el lado de Sanico, yo creo que ya ves que para allá. Ah, y son muy tejanos. Mucho tejano, y cuando yo iba a salvar yo escuchaba las ruedas de ellos, por eso, ¿verdad? Sí, pero luego. Este, seguía quiénes eran. Y así fue la historia con ellos. Qué chulada, entonces tú, otra vez en el 2000 ya grabaste No Llores Más, ¿verdad? con Paloma. No Llores Más, ese disco, este. Ya paradiza, ¿no? Ese disco era para grabarlo en Free Records. Ah, con Freddy, en el estudio de Freddy Martínez. Te digo que esas rolas me las dieron a mí. Sí. Para... Todas. Todas las canciones, todas, este, si acaso una o dos, pero todo el disco me lo, me pasaron las rolas, ya di cuenta que ya estaban maqueteadas, nomás las hicieron igual, les metí la voz y vámonos. Y de ahí jaló una ruleta que se llama Te Vas con Él. Ok. Fue el primer tema que se nos empezaron a tocar en lo que era la Unión Americana. ¿También tuvo secuela, la de No Tiras con Él? Sí, te vas con él y luego como una secuencia. No tiras con él. Ok. Y ahí tengo las rolitas, este, con mi compadre Ramiro Serna. Ahí las tengo todavía, todavía no las tengo guardadas. Porque, no, no es cierto. Yo las tengo, ahí están las rolas. No se les cambió nada. ¿Seguen idénticas? O sea, o... Ahorita en una pausita te pongo, a ver si tú escuchas algo parecido, pues de diferencia nomás la vas a escuchar la voz. La pura voz. Ok, qué curioso. Bueno, y ya para el 2001 llegaron Fuerza porque se llama Fuerza Musical el disco. Sí, nos pasan a lo que es Diza. Nos dicen, oye, ustedes van a pasar a Diza. Disco Sabinas y ahí empezamos a grabar el primer disco. Y ahí entramos con el pie derecho. ¿Quiénes estaban en esa época en Diza para ese año 2001? ¿Quiénes estaban en la filial? O sea, ¿quiénes eran los que estaban en el top de Diza? Pues había muchos. Radio El Camino. Tenía muchos grupos de Diza, tenía... ¿Paco Barrón o todavía se había salido? No, Paco Barrón todavía estaba ahí bien, todavía estaba fuertecito. Estaba El Poder del Norte, estaba Brindy, estaban los Acosta, estaba Arnulfo, estaba Los Cardenales, Liberación. No, Diza tenía los mejores, en ese momento los mejores artistas. Sí, era la potencia de la música norteña aquí. O sea, eran los más fuertes. Y nos tocó nosotros entrar con ese disco, entrar con el pie derecho. Porque se desprendió ese tema y cállate. Prometí Olvidarte también sale en ese disco. Prometí Olvidarte, será que no me amas, no me conoces. Había prometido que te olvidaría, pero no lo he conseguido todavía. Porque consigues muy... No te sientan que mi mente... Esa rolita me gusta, fíjate, y lo saben en el grupo, que era mi preferida esa rola. Sí, sí, sí. Esa canción es de Rubén Ramos. De Rubén Ramos. Esa rolita es... Obviamente sí hay otras rolitas, pero a mí en lo particular la que más me gustaba. Bien prometido que te olvidaría, que te olvidaría, pero no lo he conseguido todavía. Porque aún sigues bien presente aquí en mi mente. Y olvidarte no podría, aunque lo intente. Tu recuerdo me lastima y me atormenta. Y no puedo ya vivir con esta pena. Porque aún sigues bien presente aquí en mi mente. Y olvidarte no, aunque lo intente. No creas, mi amor, que sea fácil olvidar. Los besos, las caricias y tantas cosas más. Si un día prometí... Todas esas rolas... No, muy buenas rolas que tenía ese disco. Mira con todo el punch. ¿Cómo les entregan la canción de... No me conoces aún de Floribón. Una mica, sexta Navidad. ¿Cómo es que? No. Navidad. Oye, la misma Floribón hizo ahí un TikTok. ¿Cómo nació la canción? No me conoces aún. Porque el disco ya estaba terminado. ¿Se los entregó a última hora la canción? Y lo van a grabar porque lo van a grabar. Ok. Y la verdad no nos gustaba el tema porque te digo, decía así como... Ven a mi casa. Y era en diciembre. Entonces quedaba ahí como que ven a mi casa esta Navidad. Está como navideña. No, pues este... Vamos a hacer un cinti arreglo ahí como Ramón Ayala en la acordeón. Y a ver un bolerito. Y pues ahí todos empezaron a... Ahora sí que como un repecabizas a formarla, formarla. Hasta que le dieron ahí el clavo a la rolita y... ¿Cuál sorpresa fue de los de Diza que cuando la escucharon? Ese va a ser el corte. Y ahí me la enseñó un promotor de Diza en el garro. Mira, mira, esta rola. Ya la... Estábamos en Estados Unidos ya trabajando porque... Fue un boom así que... Que este... Que no te la creías, ¿verdad? En esas veces... A la madre de estos cariños. Porque yo sabía por... Por los del poder de Noto porque me juntaba mucho con ellos ahí en la cueva de una moderna. Sí, claro. Y siempre traían los apeles del régimen mexicano. Ya tienen muchas semanas en primer lugar ustedes, güey, con esa rola. Y no habíamos ido a Estados Unidos. Todavía no iban para allá. Y ya después de que... Oye, dos semanas, cuatro, cinco semanas, dos meses, tres meses. Bueno, antes de los tres meses, ya para el mes y medio, ya nos habían dicho. Sáquenme los pasaportes mexicanos porque vamos a sacar las vistas para que se van a tocar en Estados Unidos. Órale. Y de ahí para el real. Qué cosas, ¿verdad? Sí. Y te digo que gracias a Dios ahí en Diza empezamos con el pie derecho. Con esa rola y... Pues gracias a Dios, ¿verdad? Porque... Claro. Pues sí, mucha gente dice, no, hombre, que muchos grupos no la sufren. No, nosotros sí picamos piedra mucha, mucha, mucha. Sí, verdad. Mucha, mucha. O sea, y como en el inicio que te dije que trabajamos ahí en ese... Pues puedes decir que... Pues no es un antro, ¿verdad? No, no. ¿Cómo se le puede llamar? Para no decirlo tan feo, ¿verdad? El congalo. Pero no nomás era ese. Sí. O sea, le damos en la noche, le damos vuelta como a ese, al Banco y Negro, al Partenón, al Inter. Al Internacional. O sea, le damos vuelta a todos esos en la noche. Sí, pues... Y era una vida de noche que, ay, oye, de repente... Muy cansada, ¿no crees? Muy cansada, sí. Desveladas. Y luego me levantaba temprano para irme al IFE. Todavía chambeabas o tenía dos trabajos. Sería a las seis. Me dormí un rato. Del IFE salía a las cinco o seis. Un rato y acá entrábamos a las nueve y diez. Y así fueron cinco años ahí. Sí. De la misma rutina. Hasta que dije, no, o el IFE o la música. Sí, sí, sí. Y realmente, pues, en la música ganabas poquito más y era menos frío. Claro, claro. Porque, pues, trabajabas una hora en un... O en un evento en un sábado, trabajabas dos horas y ya tenías para descansar veintidós horas. Sí, sí, sí. Y ya me decidí, me quedé en el grupo y así, desde ese tiempo por acá, pues, ya en el grupo. Ok, entonces, a partir de, no me conoces aún, ya comieron con manteca, como, ¿quién dice? Mantequita, decía ahí uno de los que cuidaban ahí la puerta de la estudiante. Ay, es que sabrá su mantequita. ¿Vas a comer con mantequita? Decía el señor, no me acuerdo el nombre de él. Víctor Estrada, la que ahorita se acababa mucho de señor. ¿Cómo se llamaba? Yo no me, la verdad, no me recuerdo, pero siempre decía ese. Oiga, ahí le van unos quinientos. Ay, me va a tocar comer con mantequita. Qué rico, ¿no? Pues, sí, la verdad, ya comías mejorcito, ¿no? Sí, ya empezaban a verse más de forma... Digamos que, ¿a partir de ahí ya empezaban a viajar a Estados Unidos o todavía no? A partir de ese disco. De Fuerza Musical, sí. Sí, ya empezaban a Estados Unidos. ¿Salió ese disco? No, desde el disco anterior de Te Vas Con Él. Ok. Porque esas sí sonó en los Estados Unidos y ya habíamos sacado las visas. Pero ese fue el éxito más fuerte, ¿va? ¿Ya encabezaban bailes? No, sí. Fácil. No, íbamos arriba de todos. De todos. De todos y luego se enojaban. Sí, güey. ¿Van empezando estos vatos o qué? Oye, a ver, los cartelos se dan en California. Sí. Invasores, pesados y palomos arriba. Palomas también arriba. Sí, sí, o sea, pero muchos, o sea, por decirte algunos. Sí, sí, sí. Porque yo tengo algunos guardados ahí. Ajá. Y muchos, muchos grupos, muchos tiraban, muchos son como uno. Yo que se me dice, ay, Ángel, hombre, que tú vas a cerrar, güey, te vas a hacer lo último. No me importa, compadre. A mí, si empiezo o termino, para mí es lo mismo. A mí no, no cuenta eso de que, no, que, este, vas a cerrar tú porque eres la, 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 la presentación que sabe que hay que. No, mientras, mira, cumples con la gente y te paguen con eso ya, ¿verdad? Si cierras, tienes una ventaja y una desventaja cuando, cuando, cuando cierras, ¿verdad? La ventaja es que ya están, ya todos bien, bien, bien prendidos, ¿no? Bien prendidos y bien, ¿verdad? Bien, mameis. Y a veces, pues, se toca aguantar, compadre, ¿verdad? Se toca aguantar y no, pues, no pasa nada, eso es más saber sobrellevar a la gente. Y, 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 bueno, ya para mí nunca fue eso y, y sí, mucha gente, no, hombre, a veces, no, espérense, porque están hablando a alguien que entra. Y decía yo, qué hueva, o sea, lo mismo. Sí, sí. El, 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 el orgullo, el, ¿cómo se puede decir? No, güey, es que yo empecé a mí primero. El ego. El ego de que yo empecé primero, ¿y cómo? ¿Tú vas a reír a mí? Es que, dirá, si hablamos de invasores, pues, ellos son bien antiguos, desde los ochentas. Mi respeto, sí. Pesado era del noventa y tres, entonces, obviamente, sí está lo de la antigüedad. Es que ellos, yo por antigüedad voy arriba, pero lo que está de moda es el que manda, ¿no crees? Sí, pero de moda, este, a lo mejor todavía después que empezó así de que, que las disceras se vendió, ya no, pues, ya no fue lo mismo Palomo. Ajá. Bueno, este, salían grupos nuevos y arriba nosotros, pero eso siempre ha pasado todo el tiempo. Sí. Salen grupos nuevos y pegan y, oye, pues, fíjate que nos vamos a cerrar, o ni modo. Un día estuvimos arriba, un día estuvimos arriba de los grandes y ahora los que vienen, porque son nuevas generaciones. Ajá. Digo, hay que aceptarlo como tal, porque, pues, así es la vida. Sí. Un día estás arriba y un día estás abajo. Así es, todo va cambiando, ¿no? Así es. Ok. Después, en el 2002 sacan un disco que se llamaba Situaciones, ¿verdad? Situaciones. Fuerte producción lanzada. Eh, temas como Te Metiste en Mi, Te Metiste en Mi Cama. En Mi Cama. Eh, Malta Sociedad, Soledad. El más significativo de uno y de todos los modos. Está con ganas. Sí, ese disco estuvo bueno. También estuvo bueno. Agarraban todavía la racha del anterior, ¿no crees? Sí, eh, se ve muy similar, ¿va? Sí. Eh, fíjate que ese disco me gustó mucho porque hicimos el tema de uno de los modos con mariachi. Hasta con mariachi, la versión. Esa la hizo el señor Fato. Fato, sí, con el... Con su mariachi, no sé, era el mariachi que... Con el que grababa Pepe Guilar. Ajá. Nos fuimos a México, Heriberto y yo, y a meter el acordeón y a meter la voz yo. Y pues sí, seguía el mismo... El mismo sello en los discos, ¿va? Un bolero, este, norteñito, sí, sí, va. Se oía igual. Ajá. Pero ya cuando empiezan a cambiar los músicos. Sí. Ya, ya el toque ya no es el mismo, ¿va? ¿Quién cambió ahí en la agrupación? Ahí todavía está el Primo, pero el disco que sigue ya no está el Primo Villarreal. Lo sacaron. Se tuvo que regresar para Houston, él es, este, ciudadano americano. Ah, no, pues allá está mejor. Sí, y este, ya cuando meten otro beisista, pues ya, quieras que no, digo, por... Toca bien y todo lo que tú quieras, pero pues cada quien trae su toque y ya va cambiando las cosas. Y es que el beis es el alma de la agrupación, es la base. O sea, si lo cambias, cambia la base, cambia el alma de la agrupación. Sí, y la verdad que el Primo era, yo creo que el... Sin desmenocercer a los otros, yo creo que fue el mejor beisista que ha tenido Paloma. Ajá. Uno de los mejores. ¿El mejor? El mejor. De los que pasaron ahí. ¿Originales? Porque, oye... Ah, no, es el segundo, va. Este Rubén Segovia fue el primero. Primerito. Que también era muy buen beisista y Arturo Narváez, pues, buen beisista también. Pero, bueno, a mí en lo personal, el Primo de Real era... Era otro rollo. No, y es reconocido por toda la gente. No, el Primo es otro rollo. O sea, te toca jazz, te toca de todo, te toca el hombre. Músico completo. No, sí, músico completo y muy buen músico, a mis respetos. Esa canción, de todos los modos, se volvió un hipno, ¿no?, para las bodas, me imagino. ¿Todavía, compañero? ¿Verdad que sí? Es un hipno. Creo que es la única norteña bolero que queda muy bien en las bodas, ¿no? Aparte de... Esa se va a quedar para siempre, como la de la última muñeca de los Baromas. A ver, ¿cuánto? Así me la imagino yo. Sí, sí, sí. Que van a pasar generaciones y, oye, no, hombre, pues, ponme de perdido, si no puedo pagar el grupo, ponmela ahí con el DJ, la rola. Sí. Y mucha gente no sabe que está con mariachi y con mariachi se escucha muy bonito. Claro. A mí lo personal me encanta más con mariachi. Más elegante, va, más tradicional, este... Oye, y la traen los mariachis, ¿eh, compadre? También. No lo dudo, pues, es un rolón. Sí, porque un compa mío me dijo que cuánto le cobraba la serenata. Le digo, no, pues, yo, mira, que si serenata no voy y fara, pues, ya tampoco, ¿va? Sí. Eso era la pandemia. Sí. Pero compas, amigos, sí, ¿verdad? Sí les digo, no, pues, mira, si junto el de la acordeón del sexo, pues, tanto y tanto y tanto. Y a veces, pues, se les hace caro, ¿va? Claro. Y una vez me dijo, no, mira, güey, yo conozco un mariachi. Y tocan la de, la de, no, todos los modos. ¿Cuánto me cobras por ir tú solo? Y, y te las avientas como era, chido, unas, una de Pepe Aguilar y una, y esa rola, o tres rolites. Y así es como me las aventaba, ¿va? Uh-huh. Entonces, por esto yo que sí las, muchos mariachis sí las, se las saben. Porque dicen que se las piden, se las piden en las bodas. Es que no conozco otra que quede así como, como esa, como anillo al dedo. También por ahí te, te pedían también, no sé si te acuerdas, la de, el par de anillos. Ese par de anillos. Ese par de anillos. Pero de otra generación, más de otra, de otra época. Y también la que siempre queda en una boda también es la de Ramón Ayala, Mi Tesoro, de Pedro Reina. Sí. Sí, es un clásico esa. Es un clásico que siempre. Pero ya, muy choteada. Y algo más fresón, pues Palomo, ¿va? Pues sí. Mi Tesoro, pues es un buen rolón, ¿va? Sí, es un rolón. Pero también, como dices tú, ya, ya la pones ya, ya no la sientes, ¿va? Sí, ya. Como antes que la ponías y. Sí. Y, por ejemplo, se va, se van por lo más fresco, ¿no? Claro. Entonces, sí, fíjate que yo los, los eventos periodos que he ido ya como Ángel Fresnillo, han sido bodas y me hablan, oye, compadre, es que te andan buscando porque quieren una boda que vayas. La verdad, wey, te buscan por la rola esta. Sí les gusta la, pero no tocan nomás eso, ¿va? No, yo toco de Ramón Intocable, de Invasores, de muchos artistas de aquí del norte, de aquí en Monterrey. Yo no me, yo no me baso en una, ay, no, voy a cantar puras de palo. No. Sí. No, la verdad, no, digo, hay muy bolas, rolas muy buenas que grabamos con Palomo en cada disco, o sea, yo te puedo seleccionar un disco de los, todos los discos que grabé, porque yo grabé, este, desde, no me conoces aún, porque por ahí se pone un átono ahí en las redes sociales, este, Pedro, ¿qué se llama? Pedro Guzmán, no, pero él fue. El del éxito no me conoce aún, espérame, no seas mentiroso. Pero, ¿él no fue original de Palomo también? ¿Se entró un tiempo después? No, él entró cuando yo me salí. Ah, ya, ya, ya. Pero digo, o sea, volvemos a lo mismo, o sea, ¿cómo te pones el que grabó? No me conoce aún, si la gente no la hace esmenza, va. Pero, ¿no estuvo ahí en la grabación contigo ahí? ¿No te acompañó ahí? Yo no lo vi, el vato. No te echó porra. No te echó porra. Que eran como magnetos, ¿no? Sí, el parro. Yo lo escuchaba como liberación. Como liberación, que bailaban también. Sí. Bueno, pero, bueno, pues tenían que hacer, alguien tenía que hacer la chamba abajo. Claro, claro. Porque, pues, eso es respetable. Y lo entró, este, Tomás. Sí. Y, este, pues, nomás entran a ocupar un lugar. Claro. Pero ya que eso y que digan de que la voz que yo grabé no me conoce, pues, no es cierto, porque, pues, ahí están los videos. Así es. Nadie grabó un éxito, de los que están ahorita, nadie grabó un éxito, nadie. Ni Homero que queda grabó un éxito, porque él nunca, nunca grabó un bajo sexto, nunca grabó segundas voces, más que en los de Cobres, pero en los originales. Por ejemplo, de los éxitos, de los que están, Yo no necesito que la de mi ropa, prefiero mil veces besarte en la boca. De todos, de ahí para allá, para atrás, de los que están ahorita, nadie grabó un éxito. Nadie va a... Más que Heriberto, yo, La Cobra, el Primo Villarreal. Y el sexto, a veces, los metían, pues, siempre le pagaban a alguien para meter las segundas voces. Las segundas voces las grababa este huicho. Huicho. Huichito. Muy conocido en el medio. Muy conocido en el medio. Casi en todos los discos él metió las segundas. Homero nunca grabó nada, ni sexto, ni segunda voces. ¿A qué se debe? ¿No le gustaba segundear o no seía bien? No, no le gustaba segundear. No, no sé. No le gustaba. Para él era más fácil mandar a alguien que ir al estudio. ¿Verdad? Ok. Entonces, sí. Entonces, te digo. De ahí para el real, nadie grabó un éxito. Los que están ahorita, nadie. Ni los que estuvieron atrás como vocalistas tampoco. Nada más en vivo si es Homero Palomo, la segunda voz. En vivo. Sí. Ahí sí es. O ponen ahí un mono atrás para que no lo vea nadie y toca. No, no sé. Pero ahí en vivo tú tienes que jalar. Sí, claro. Pero sí, sí, la verdad, este, por eso te digo ahorita, dad del grupo de los que quedan, porque, pues, el último fue que quedaba de los originales, Víctor Estrada, La Cobrita. En paz de cáncer. Uno que está ahí ha grabado un éxito de Palomo grande. Un éxito grande. No de que, ay, se escuchó en la radio. No, éxitos de los que se quedaron para siempre, ¿va? Entonces. La mala de Baraja de Oro no, por eso no. Con este, con esta voz. Pompit. Pompit. Eso fue en el 99, no sé qué onda. Pero fue de los discos de. Homenajes. De homenajes, de covers, o sea. Pedro Luis dice, oh, sí estuve cuando yo, cuando yo, no estuviste nunca, me. Oye, ¿el homenaje no fue en el 2003? Según aquí la wiki Norteñopedia, dice, homenaje a Lámpagos, Baraja de Oro, en el 2003. No, yo creo que ahí está mal. Está mal, va la información. Entonces, sí fue en los 90s, cuando tú estás con el terreno. Sí, yo hice el de Tributo del Rey, yo hice dos. Y él hizo uno o dos, no me acuerdo. No sé cuántos vienen ahí, tres. Sí, este, también viene uno que se llama, yo te propongo, llévate tú, tú me fíjate la mantra. Yo te propongo, te digo, todavía estamos. 2004. Yo te propongo. Esa mano no la, no la sugerió todavía el señor Mauricio Chávez. Este, y quedó muy bonita esa rola, fíjate. O sea, fue un cover de Roberto Carlos y. De Roberto Carlos, un cantautor. Y ahí estábamos todavía el cuadro que te digo, o sea, los originales, que es Víctor, Heriberto, yo, Homero, el bass, o sea, los cinco de la base, va. Ya cuando empezamos a cambiar los músicos fue cuando empezó a cambiar todo y ya no, ya no. A mí en realidad no me gustaba. Cambió toda la esencia de. Ya grababa yo sin ganas de hacer las cosas. Porque hacían cosas que no me gustaban y. No, cuando algo no te gusta, pues. Sí, ni a fuerza. ¿Cómo le metes tu sentimiento, no? Sí, ya se vuelve muy monótono, no lo crees, ya sin ganas. Ya, ya no me gustó. Pero como que ahí grabaste la de Miedo en ese disco, muy buen tema, va. Miedo, eso. Miedo, sí, ese también fue un éxito ahí con nosotros, que a mí tuvimos problemas ahí con disqueras. Digo, no, dice, dicen por ahí que fue pedo de disqueras, va. Porque en ese tiempo estaba en Big Brother, la de Pepe Gila, ¿te acuerdas? Sí, era la del programa, ¿no? Y nos dijeron, no, pues ustedes grábenla y luego la grabamos y luego nos la sacaron a la radio y, pues, bueno, pues empezó a jalar la rola. Empezó a jalar y, órale, la pedían y empezaron ahí. Pero bueno, uno no se mete porque dicen que eran broncas de disqueras. ¿A quién sabe cómo se arreglaría? Sí, pues la... Pues ahí en la disquera te decían, haz esto y lo tenías que hacer. Así es. Entonces, dices, pues aquí en la boca, o sea, los números buenos. Exactamente. ¿Verdad? Oye, yo te comenté, ahorita otras cámaras, bueno, yo personalmente cuando oí la canción, la de No me conoces aún, yo me imaginaba que era Ricky Muñoz, dije, ah, intutables, churrolón. Pero después dices, palomo, palomo. Y dije, ah, caray, pues cantaban muy parecidos en esa época. Este, ¿a qué se debe, compadre, que se oye parecido? ¿Tu timbre de voz tiene algún parecido? Pues yo digo que no, porque este, cada quien tiene su... Su estilo, su sello. Su estilo, ¿verdad? Digo, no hay voces, la verdad que no hay voces iguales. No, todas varían un poquito. Este, yo siempre he dicho que hay voces parecidas. Pero iguales no, no puede haber, algo igual no puede haber. Y a veces ni los gemelos o los mellizos... Varían algo, ¿verdad? En algo cambian. O sea, no hay nada igual en este mundo. Ok. Entonces, yo creo por la voz dureza y así, más o menos el... El estilito. El estilito. El estilito, perdón. La gente empezó de que... No me conoces a uno. O sea, de como que... Ah, Carlos, se oye como intocable. Pero, pues no era, ¿va? No era. Y además, ya con un disco y con otro, tras otro, ya nos fue ubicando más la gente. Ya escuchaban, ah, es palombo. Pero no los confundían de casualidad, así, de que de repente dijeran, hey, intocable, o no. Nunca los llegaban a confundir a ustedes. Sí, sí, sí. Sí, pero te digo ya... Con el tiempo, con los discos, con las rolas, que en la... Ah, es una rola la radio, otra rola, otro éxito, otro éxito. Ya como que eso se fue yendo a poco a poco. Sí. Ya nomás escuchaban una rola de palombo, ah, es palombo, ah. Oye, también al revés, también antecable, también le decían... Sí, decían que le decían, hey, la no me conoce aún. Y las caras de mi tío, ya no se las verás cómo, ah. Aquí no. O sea, ¿a quién le va a gustar, ah, porque ellos siempre querían ser ellos, ah. Claro. Entonces, pues, a nadie le gusta que lo comparen con nadie. No, nadie. Para muchos es un orgullo, para algunos no. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Digo, a mí en lo personal me gustan mucho las rolas de intocable. O sea, cuando nosotros empezábamos en los bailes y 15 años, la verdad que traíamos... Cualquiera que nos pedía hace este tiempo, si tenía cinco o seis discos intocable, yo creo que todas nos las sabíamos. Todas pegaban. Oye, hombre, hay un grupo en Monterrey que se llama Palomo, tocan con madre, güey. Y traen un chingo de intocable y Ramón Ayala. Entonces, era puro eso, Ramón intocable, Ramón intocable. Y siempre teníamos bodas, 15 años, bodas, 15 años, pachangas, este... Llegaba en diciembre, teníamos un chingo de posadas. Pero era por eso, porque era muy parecido la onda, ¿verdad? Agenda llena, compadre. Agenda llena, aparte, pues, muy buenos músicos, ¿verdad? Realmente se daban muy bien. Sí daban muy buen... Sí se daban un tiro. Estaba en el bass... Rubén Segovia, en las tumbas estaba... Este, La Calilla, Heriberto, La Cobra, yo y Homero en el sexto. O sea, que La Cobra siempre ha estado desde los inicios, La Cobra. La Cobra, en el inicio, no. Estaba otro compadre mío, que era un camarada mío. Este... Pero él no alcanzó a grabar nada. Él estuvo en el Stu 21, pero luego metimos a Víctor. Bueno, lo metieron ellos, ¿no? Lo metió este Rubén Segovia. Este, yo no, en ese tiempo no tenía ni voz ni voto allí. Ya. Entonces lo metieron, este, se llamaba Luis, el baterista pasado. Y de ahí empezó la cobrita y entonces la cobrita fue el que grabó todos los discos. ¿Fue el del estilo, no, también? Sí, de Palomo. Sí, La Cobra fue el que grabó todos los discos. Yo fui el que grabó todos los éxitos. Este, Heriberto fue el que grabó todo, todos los temas de Palomo. Ahorita está Gangas, que por ahí también trabajó conmigo cuando andaba solista. Ajá. Pues músico también. Pero sí, fueron cambiando ya muchos músicos, muchos músicos. Y hasta ahorita, pues ya no hay nadie. Nomás se quedó mero de los originales solo ahí con... Bueno, no solo, digo, se dice solo porque, pues, ya si ves, dos veces una presentación, bueno, me vas a dar ni a mí, Víctor, que para descanse, Heriberto, y el, este, mi hermano que andaba también, ya no está ahí. Entonces sí, ya muchas... Bueno, a mí me hacen mucha, mucha llamada. A veces, oye, Ángel, que vas a venir. Mami, ya tengo yo como un año y dos meses, que ya no estoy ahí. Ajá. Y este, y sí preguntan, le digo, no, pues, pues, checan redes sociales. Ajá. Pero a veces, como, a veces ponen las mismas, los mismos, los flyers. Sí, sí. Con los mismos integrantes. Mismos músicos. La gente se va con esa pinta. Claro. Entonces sí piensan que damos todos, entonces ya, pues, el grupo original, Palomo, que se llama el grupo Palomo, el único que queda es Homero. Homero. Y Pete, medio, medio Palomo. Medio Palomo, sí, porque él dijo, no, yo, yo estuve con Palomo. Bueno, me estuviste nomás, lo que yo estuve en el otro lado, hombre. Pero no habían grabado nada. Ok. Compare, ¿por qué se dio mucho en su momento, cuando estabas con Palomo, que tocaba más en el sur que en el norte? O sea, por ejemplo, en Monterrey no tocaba muy seguido, ¿o sí? Fíjate que nunca fue una plaza fuerte de nosotros aquí. ¿Por qué se da eso? Se llama el linchismo de Monterrey. Los reyes. A ver, pero los reyes. ¿Pero qué prefieres, tocar nomás aquí en Monterrey? No, a todos lados. O tocar de aquí, nomás salir de aquí, de tu rancho, que te conozcas en toda la República y Estados Unidos. Es que es lo que no me cuadra a mí. Dije, pues, si Palomo es inconocido ya en el sur, ¿por qué Monterrey, que es su casa, sus... Pues, aquí, de aquí sur que Palomo. Bueno, sí eres conocido, pero más aquí nunca fue plaza para trabajo nosotros. O sea, digamos que le hagan a Monterrey, pues, no lo harían, ¿no? Una vez fuimos con Jan Sebastián, y eso porque lo contrató el tío Homero a Juan Sebastián, Jorge Palomo, y nos metieron por el señor, porque es tío de él. Pero sí bailes grandes, aquí nunca. Que yo recuerdo un baile... Sí, nos traían en eventos de La Mejor, de La Sabrosita, todas esas estaciones de radio, porque eran intercambios de la disquera en ese entonces. Claro. Pero bailes no, bailes aquí nunca fue una plaza para nosotros. Una vez tuvimos el poder, los García Brothers, y Palomo ahí en el Far West, pero traté de hablar casi que cuando empezamos con ese tema. Que estaban en su mero apogeo. Yo creo que fue uno de los bailes de aquí en Monterrey, que yo recuerdo que... De los bailes aquí, pues, no, la verdad, nunca tocábamos aquí. Y ese baile estuvo muy bueno, estuvo hasta el lleno total. Yo creo que había una alma llena en el Far West. Llenísimo el gran Far West. En ese tiempo, volvamos a la historia, ahí estaba arriba el poder del norte. También el poder, sí. Y luego, este, siguieron los García Brothers y nosotros. Y así, te digo, pero no pasaba nada. Le ganó el último mejor, le ganó a la raza más prendida. Claro, claro. Sí, sí. Qué curioso, o sea, Palomo es un ejemplo de los grupos de Monterrey, que en Monterrey no son estelares. Es muy curioso. Pero, obviamente, en el sur de México, sí son ustedes los meros, están en el medio arriba. Pues, sí, toda la República, gracias a Dios, yo voy mucho para el estado de Chiapas. Voy mucho para Guanajuato. Voy mucho para Jalisco, para Puebla, para Morelos, Guerrero. O sea, sí, casi toda la República. Yo conozco toda la República. Yo, porque a veces la República, y cada vez que pisabas un lugar, le pones un alfiler de un color. ¿A poco sí? Sí. Y en Estados Unidos, igual, también lo compré. Y ese, por ejemplo, Los Ángeles, tiene un chingo de alfileres, ¿verdad? Donde fui un chingo de veces, ¿verdad? Este, por ejemplo, decías, Amarillo tenía un alfiler, no una piscina a veces, ¿verdad? Sí. Pero, todo Estados Unidos, todo el mapa de Estados Unidos, todo estaba con alfileres. Y el de México, todo estaba con alfileres. Y unos tenían tres, unos cuatro, unos dos, unos uno. ¿Cuál es tu público favorito en el cual te gusta tocar? El que más te agrada de todos. ¿Qué ciudad o qué país? Me gusta mucho lo que es Michoacán y Chiapas. Ahí son bien a todo dar. Les gusta mucho la música norteña. Guanajuato, no se diga. Están bien allá, bien al sur, ¿no? Bueno, Guanajuato no está tan lejos. Sí. De hecho, ahorita acabo de agarrar unos fechos para Guanajuato. Solo para allá, para Guanajuato que nos ven. Y siempre fue muy inceptada. Digo, en toda la República, pero en esas partes. En Jalisco, pues está pegado Michoacán. Digo, casi es lo mismo. Esas partes, siempre dábamos trabajo y trabajo y trabajo en esas partes. Y Pueblita no se diga. ¿En serio? 360 y algo de municipios tiene. ¿Cuándo te lo acababas? No, hombre. Está difícil. Hay unas partes de Puebla muy lejos y muy frías. Se viene helado. Entonces, Pueblita no te lo acabas, yo creo, ni en cinco años repitiendo el mismo aplauso. Y para allá para el sur, que es casi no menos de Monterrima, por ejemplo, Pesado no va muy seguido para allá. No, es raro, por eso te digo que tenemos la fortuna o tengo la fortuna de yo seguir trabajando para allá para el sur lo que es Villahermosa, lo que es Estado de Chiapas. Entonces, todo para ese lado, el Carmen, o esa costa es favorable para, o tanto para el grupo como para mí, porque yo ya no pertenezco a ese grupo desde hace un año, pero como quiera el grupo tiene que seguir trabajando. Entonces, son las áreas que más pisábamos cuando estábamos todos juntos. Y ahora que estoy solicitando como Ángel Fresnillo, pues trabajo mucho por esos lados también. ¿Te llamas actualmente Ángel Fresnillo y su grupo no tiene nombre? No, no, Ángel Fresnillo. Nada más Ángel Fresnillo. Pero nadie me dice Ángel Fresnillo, ahí digo los bailes, palomo, palomo, palomo. No, cállense, no digan palomo porque si escuchan por ahí me van a demandar. Sí puede haber broncas si te ponen... Pues quién sabe, compadre, yo como no me pongo nada de palomo. Los empresarios a veces que tienen que ponerle ahí es vocalista de palomo, pero pues... Ni modo que vaya yo a hacer los pósteres y por... Sí, ¿verdad? Es culpa del que hace el baile, ¿vale? Sí, pero no, yo en mis redes sociales sé cómo Ángel Fresnillo. Porque Pedro Guzmán, me toca ver que se pone el ex palomo, ¿va? Eh, Pedro Guzmán. Pues bueno, yo no le veo nada malo que se ponga el ex palomo porque... Sí perteneció. Pues sí perteneció un tiempo ahí. Sí. Y yo creo que Tomás Gámez también, si se puede poner, no sé, Tomás Gámez el palomito, pues es válido, güey. O sea, yo no me enojo porque canten las canciones, no son mías. Así es. Yo las grabé, originalmente yo las grabé con mi voz. Sí. ¿Verdad? Y eso nadie me lo va a quitar, nunca nadie. Ahí están las voces, están los videos, están todo. Entonces, si trabajas y perteneciste algún tiempo ahí, pues tienes el derecho, güey. Cántalas en tus eventos. A mí no me afecta nada. Ni a mí, ni a los compositores, compadre. Porque yo ya hablé con los compositores y ellos no firmaron nada, ni están en desacuerdo que las canten y nada. Entonces, yo sé por dónde viene todo eso. Entonces, este, hombre, Pedro, yo sé que Pedro no está muy metido con aquel hombre. Pero puedes cantarlas con padre y hable con yo, con Fato y con varios y no pasa nada. Y Tomás Gámez, pues está, vive la para ahí con Homero. Entonces, a él no le van a decir nada. Pero yo estoy, yo no he tenido ningún problema porque, pues, mientras te presentes como tal, no puedes tener un problema. Mira, mientras veas ahí, ah, en grande, ahí Ángel Fresnillo se presenta en el chingar. No creo que haya algún problema. Ok. Habla que ya estás sin palomos, sin aeropuación, este, ¿estás más cómodo, compadre? Pues, estoy a decir que estoy más cómodo porque antes, pues, viajabas mucho. Claro. Era mucho el viaje y, oye, no, son tres o cuatro eventos. Uno queda ocho horas y otro de esas ocho horas queda tres y el otro, más ocho, retírate más tiempo. Entonces, este, pues, la verdad, no, 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 no descansaba. Y si descansabas un día y sabes qué, pues, quiero descansar ahora ya, pues, no puedo. Ya. Yo no podía faltar. Todos podían faltar al grupo. Por ejemplo, Homero podía mandar un sexto y él le pagaba. Fácil. Podía mandar, este, un baterista y le pagaban y no iba la cobrita. Pero le pagaba la cobrita al que lo cubría. Ajá. Arturo, el del béis, podía mandar a alguien y no iba a él. Oye, así como. Ah, pero no, que no faltara yo porque cállate. Era. Se acaba el mundo. No, se me echaba encima y cállate. Era un pego mundial. Oye, pero ya parecen como los del IMS que pagan para que vayan por ellos a cubrirles. No, y creo que todavía, antes de que fallecer la cobrita, todavía lo hacen, o lo hacían, porque, pues, te das cuenta, en las presentaciones te dicen, oye, me habló un copa, oye, ya no está viniendo la cobra antes de fallecer. Sí. Y no había, ¿quién sabe quién más? Y digo, no sé, güey, yo ya me desdindéido el grupo de hace mucho, no sé quién, ya no sé ni quién esté ahí, digo. Este, ¿quién manden por quién? No sé, no sé, la verdad estoy muy desconectado de ellos. Y, este, y hasta ahí me quedé yo, ¿ah? Pero sí, sí, todavía estaba trabajando yo, Iriberto, los únicos que podíamos no faltar. Oye, pero, pues, que friega, ¿no crees? Nunca, 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 nunca podías darte el lujo de un descansito, ¿ah? A veces, a veces sí, le decía, ¿sabes qué? Pues, mano, ya cuando estaba a mi hermano, yo, no, pues, quedaba mi hermano, ya, pues, ya descansaba un ratito más. Entonces, ahorita ya es un poquito más, porque, por ejemplo, yo, como por la mujer, cada semana, cada semana chamba. Claro. Y yo, por ejemplo, trabajo cada 10, 15 días. Entonces, ya descansa un poquito más, ya es menos la friega. Aparte, pues, la paga ahí, te digo, la verdad, a mí me pagan 5 mil pesos ahí, por eventos. Te pagaban por eventos. 5 mil pesos. Lo que yo me agarro en un evento ahorita, en lo que yo me agarro en un evento, da de cuenta que se trabajaba 5 chambas con palombo. Con palombo. Pues, te está yendo mejor, ¿no, compadre? O sea, si agarro 3 eventos, pues, imagínate, pues, son 15, 20 chambas con aquel hombre. ¿Por qué no te fuiste desde mucho antes? Porque, pues, tenía un contrato, pero, pues, el contrato era de que me ibas a aumentar cada mil pesos por cada año. Y acabándose el contrato, o sea, me ibas a pegar los mil bolas por año de esos 8 años. Ok. Pero para él fue mejor ya no trabajar, güey. Sí, sí, sí. Para no pagarme los 15 mil que me correspondían, a pagar los 3 mil pesos que está pagando el vocalista que está ahorita. ¿Le pagaste 3 mil por...? Pues, eso es lo que le quería pagar a mi hermano, y mi hermano mejor se salió también. O sea, no creo que le iba a pagar más que me pagaba a mí, de 5 mil pesos los dueños del grupo. ¿Pero tú no eras dueño del grupo? Cuando la primera vez sí, era un socio del 20%. 20%. Pero ahí después cuando me salí y regresé, pues, yo le dije, yo no quiero ser socio, me pagas por evento. Así quedamos, pero nunca me mentó, y entonces se quedó, se acabó el contrato. De hecho, agarré yo un año más. Y no, no, pues, de él nunca, no iba a salir ni salió. Entonces, para era más fácil pagar 3 mil pesos a pagar 15. Oye, pero si eres socio, tienes que meterle lana también, ¿verdad? ¿Es para inversión, autobuses? Pues, te quitaban un por ciento. Y ese por ciento que te quitaban, pues, te iba a hacer para gastos de algo. ¿En qué lo invertirían? ¿Quién sabe? Porque en ese tiempo había una disquera, una representación. Y ellos también nos quitaban un por ciento. Entonces, no sé si era para la radio, para meter no sé qué cosas, regalos a las radios. De parte de Palomo regala una pantalla o audífonos o no sé. Para eso te quedaban el por ciento que te quitaban. Sí, pero pues ahí se puede ya fácilmente, ¿verdad? O sea, es algo que tú no controlas, ¿verdad? Sí, no, no. Y te metías porque eran muchas manos y ahorita todavía son muchas manos. A pesar que ya no estamos ya los originales, hay muchas manos ahí. Y, este, tú sabes, ya cuando se empieza a meter la familia. Sí, claro. Las mujeres al negocio. No, hombre, claro. Cuidado. Yo te encargo. Cuidado, cuidado. No, mejor a Dios. Hay que Dios me los bendiga. Sí, sí. Qué difícil, compadre. Bueno, pues, qué chulada, compadre. Que hayas tenido ya tu proyecto independientemente como Ángel Fresnillo. Qué bueno que tienes trabajo, compadre. Gracias a Dios. Que vas muy bien en este camino. ¿Otra vez a picar piedra? ¿Vas a volver a grabar? No, yo estoy grabando ahí. Esperen algo nuevo por ahí. Voy a hacer unas, unas rolitas bajo, bueno, no decir la marca porque luego dicen, hombre, no digas porque luego se ceba todo. Claro, claro. Pero sí, estamos ya en una, una compañía americana. Ajá. Estamos grabando dos temas inéditos y voy a regrabar dos temas por ahí. Después le decimos qué temas. Ajá. Entonces, te tengo en el pendiente y los temas van a ser con video y todo. O sea, va a estar bien producido ya lo que, lo que sí viene para Ángel Fresnillo. Sí, y ya también con planes de sacar las visas de trabajo para irnos a los Estados Unidos. Que por ahí, esto, yo estoy, me quitaron mi visa hace, hace ocho años. Sí. Este, pero fue por, pues, por culpa de Homero, ¿verdad? Porque me obligó a llevar, a ir a un, a un, a una presentación con la visa turista y en el aeropuerto. Eso es ilegal, compañeros. Y en el aeropuerto me pescaron a mí y a otro. Y ahí nos castigaron cinco años. O sea, tuve cinco años sin visa. Sí. O sea, ya puedo arreglar. Pero, este, ahorita estoy en el pendiente ahí y vamos a arreglar ese, lo que es visas para, para toda la gente, pues, que tiene mucho que no vea a Ángel Fresnillo ahí en los escenarios, ¿verdad? Por ahí vamos a andar en Estados Unidos próximamente. Espérense este año, primeramente Dios, esperemos que sí se haga. Y, y nos vemos por allá en los United States. No, pues, allá está mejor. Allá pagan el triple. Sí, no, pues, allá, pues, te friegan manos y pagas un poquito más. Sí. Porque allá, te vas a un lugar y te tocas 45 minutos y vete al otro, te es 45. Entonces, como dicen, a muchos les encanta ir a trabajar en Estados Unidos por lo mismo. Claro. Es menos la friega y es más, la paga, pues, si te traes mil dólares, ya sabes que son 20, si traes tres, pues, son 60. Sí. Eso, doble cotorro, como dicen. Doble cotorro. Y todo para México, no para allá. Sí, sí, sí. Entonces, así es la onda cuando vas al otro lado, pues, siempre, como dicen, hombre, es que fui para otro y me aliviané. Sí. Pues, sí, cualquiera que vayamos para allá a trabajar, pues, siempre te vas a aliviar, ¿no? Así es. Aunque vayas por unas dos fechitas, pero te alivianas. Oye, Ángel, te iba a preguntar de tu voz. O sea, ¿nunca te has lastimado para un concierto el día siguiente? Ay, güey, tandofónico, ¿no te ha pasado? Sí, sí, me ha tocado, me tocamos unas dos, tres veces. ¿Qué remedio puedes utilizar en esos casos? Pues, este, pues, inyectarte, compadre. Inyectarte, es la única. Es la única, no tienes otra. Este, yo me inyecté unas dos veces, yo creo, en toda mi carrera. Sí, este, llegué a quedar así de que, ay, güey, a la madre, a la pinche voz. Y a lo torrino, oye, que ponte esta. Y duérmete y reposa. Nomás para que saques el evento. Y sí, pues, sí te alivianabas, ¿va? Pero no puedes hacer este, uso diario de esos tipos de inyecciones porque, pues. Te fregas. Pues, con el tiempo te va fregando, ¿va? No te la pones y te frega ya, va, pero, pues. Ya ves lo que le pasó a José José y los que, muchos que han usado mucho la cortisona. La cortisona. Entonces, en exceso, pues, todo es malo. Sí, sí. El reflujo, ¿no? Que les da o algo así. Bueno, a José José le da un reflujo que le fregó las piernas bucales. Pues, se las quemó. Se las quemó por el mismo reflujo de la acidez, todo eso. Pero, bueno, pues, un caso de que tiene que sacar la chamba, ¿va? Y se quedó. No, hay de otra, compadre. Y se quedó. Y se quedó así. De otra manera, tiene que sacarla. Así es. Compa, vamos a echarle un polomazo. ¿Qué te parece? Échale. Vamos a, vamos a, vamos a. ¿Cuál le vamos a sentar o qué? La, la que tú quieras. No, es que. Sí. Pues, la que tú quieras, compadre. La de, la de, la de, ahí está. Fue el mejor... No, no, no. Te creas. El mejor postor para tu falso amor. Me fui arriba. Me fui arriba. Son cosas del ayer Que me atormentan hoy El llanto solo fue Por causa de mi error Aprendí a llorar Pero no a rogar Vete ya Ofrece tu amor No me causes más solo Esas, bueno, esas rolitas, compadre. Empezábamos a tocar las quinceañeras. ¿Te acuerdas? Sí, cómo no. No te recuerdo. Bonitas rolas, aparte. Sí, sí, sí. Bonito recordar. Bueno, vamos a aventarnos, compadre. Una de las tuyas La de, ¿qué te parece? No me conoces aún De los temas De la señorita Flor Luaribón Quetzada Que compuso también El tema de Pisa de Cantina Ella compone muy bonito Tiene muy buenas rolas En esa cantina En la misma cama Para que me engaño De poder También es de ella Tiene muy buenas rolas, eh ¿Quién la viera Que una mujer compusiera Tan bonito O sea, temas así como Vamos a andar, compadre. Me conoces aún Las emociones Que te hice sin ti Son solamente Los días de abril Nos quedan años De amor por vivir Ven a mi casa Abrázame Y hazme el amor Pero esa vez No te conozco No me conoces a mí Sorpresas hay por vivir Esa canción está matona, eh Con la voz original, compadre. La única voz original La única La única Porque no hay otra, compadre. No hay otra No hay otra. Oye, esa rola Ah, pero yo la grabé Y la canté mejor que tú. Ok. Vamos a ver, compadre. Una de La de El Otro. Ah, la del Otro. Esa rola me gusta mucho. Fue en 2009, por ahí va. ¿2009? No, esa fue más después, compadre. Más después de 2000 que 2012, ¿no? Ah, o sí. No, no, no. ¿Qué tan allá? Un poquito antes de 2012 todavía. Pero si estuvo muy padre esa canción, ¿no? No te apareció ahí, va. Eh, a ver, déjame checártelo. Para no fallarte. Sí, porque dice aquí Sueños, Otro, Todos los Santos, Tu Silencio, Compadre del Alma, 2009. Según aquí, va. Puede que esté mal, ¿verdad? No, no, no. Sí fue 2009, porque fue cuando me salí y quedó esa rola ahí jalándola. Ah, pues sí. Yo no necesito que laves mi ropa Prefiero mil veces besarte en la boca No voy a llenarte la mente de celos Prefiero querernos Sé que no eres mía Yo soy el otro Llegué un poco tarde Y vives con él Pero no se nota Cuando nos amamos Aunque seas esposa Eres mi mujer Eso está con ganas O sea, está chida esa rolita Está buena Me da romanticona Pero para los amantes Buena, buena, buena A muchos les queda A muchos les queda Oye, te fuiste de Palomo en el año 2009 y dejaste grabar esa canción entonces Sí, dejé grabar esa canción Ok Cuando me salí la soltaron esa rola y pues sí pegó esa rolita en Estados Unidos y en México Tú no grabaste la de mi obsesión, ¿verdad? Tú no la grabaste No, ese es un tema es un cover ¿De Palominos? De Palominos Ese la grabo a Tomás Tomás, este Gámez Sí, sí, sí No va a decir también que la grabó él, ¿verdad? No, no Palominos yo Palominos la conocí primero yo Luego la grabó Palomo con Oscar Iván o es otra canción La de Duelo Es Oscar Iván y Palomo, ¿sí? Sí, sí, sí Es que está muy padre porque la canta Oscar Iván Este tema de Palomo Pero es un cover que ya grabó Palominos Es un cover de Palominos que lo hicieron a Carmen Norteñón Que quedó muy bueno también, ¿verdad? Claro, claro Pero sí sabemos que ya era un cover de Palominos Ya fue lo último que hicieron Tú sí le daste también la de Selena, ¿verdad? La de... No, no No, no, no No me queda más que perderme en un abismo de tristeza y lágrimas No me queda más lo que hoy niegas lo que hoy dices que nunca pasó Es el más dulce recuerdo de mi vida Un día te quedarás tú conmigo Buena rolita, compa, esa rola, ¿eh? De ahí me acuerdo que fue un homenaje a Selena Y de ahí nos invitaron y nos tocó esa rolita Muy buena rola, la piden mucho, ¿eh? Muy buena canción, que tú grabaste, compa, entonces Sí, también la grabé También tuve videoclip No me queda Sí, sí, sí Tuve un videoclip allá en la Ciudad de México Ok ¿Qué tal, padre, la experiencia con los videoclips? Estaba padre la experiencia de grabar así videos musicales, todo eso Pues sí, es una experiencia que pasa Nos tocó de estar como músico De estar ahí como, pues, de modelo, pinche De modelo no tenemos nada Pero a veces nos tocaba Modelo Este, pero sí, casi, casi no Sí, nada, pues, es parte del show, ¿no? De la magia de la música Sí, es parte de... No importa cómo sea, ya es... Ráscale al... decía que... Oye, pues, ándale, sal, ráscale al... Al sueldo Sí, sí, sí Oye, ¿cuál te gusta de Ramón Ayala? Para tocar un pajito chiquito La que tú quieras ¿La que quieras? La baraja de oro No, hombre ¿Cuál? Baraja de oro No, porque esa no la grabé yo No, otra Este, Bolero, Norteñita Federal de Caminos Federal de Caminos En Reino Sata En Reino Sata, Amolipas Los hombres son decididos Por eso los recordamos Cantándole sus corridos Han matado allá en Zacatecas Aunque en las cachas Tenía su nombre Javier Peña Se llamaba Tristez a recordarlo Que le canten los bravos del norte El corrido De Gerardo Ahí está Claro que no Para que vean que mi compadre Ángel Canta muy bonito todos los temas No, cantamos dos temas ahí De Carlos y José También De Los Cadetes De nada, metimos De todo El Flor de Capomo Fue la de Flor de Capomo Chubasco Chubasco Amores fingidos Amores fingidos En las cumbres De un verde mezquita Tristamente Cantaba un jilguero Y desean sus cantares Tan tristes Como daña un amor traicionero Eso también la grabamos compadre esta rolita Entonces sí Yo me quedé con todo eso Porque Este Pues sí Hay muy buenas rolas de Palomo La verdad No todas tan buenas Como pues Sería Mentirte De un disco Yo decía No hombre Pues estas tres Están chidas Y otro disco Puedes sacar Y si puedes tocar Una obra de Palomo Y una obra de Pues sí Ahora sí Que le llamamos acá De repe Ponle hueso Para no aburrir La gente tanto Porque la verdad Palomo Pues Pues lo mismo El nombre te dice La sala de la música No teña Pero pues era muy romanticón Claro Muy romanticón No puede estar tocándole Perdón La gente en un baile Pues muy romántica Pues no Entonces Hay que variarle Dime cómo Me Intento olvidarlo ¿Cuál es el camino? Más que tan muy rápido ¿Cuál es el camino? Me seguirás oliendo Pues que es mi destino Llevarte dentro de mí Dime cómo paro de soñarte Cómo procurar dejar de amarte Intenté olvidarte Es inútil arrancarte Que no sigues como ayer Clavar en mí Ay, no más También un rolo Sí, buena rola esa Muy buena rola De Palomo Sí la piden mucho Esa rola De la radio Sí, sí, sí Todavía la siguen pidiendo Pues así está la onda, compadre Comperito, algo más que agregar En la entrevista Que se me haya pasado Que quieras comentar De tu proporción No, pues hay que nos sigan En las redes sociales ¿Cómo se podemos ubicar En redes? En redes Estamos como Ángel Ferdi Oficial en todas las redes sociales Y mi número ahí Para la gente Que nos ve afuera Muchos no saben Que me salí De Palomo Entonces ya tengo Un año, dos meses Abril, no Un año Un mes, perdón Voy a cumplir un mes Mi teléfono para ahí Es 811-208-6655 Este O de cualquier cosa Estamos al servicio De toda la gente Que nos ve En lo que es En el Estado Nuevo León En toda la República República Mexicana Grupo completo De Ángel Frenillo Sí, Ángel Frenillo Cualquier cosita Oye, ponle un nombre A tu grupación Antes tenía Compadre ¿Cómo se llamaba? Ángel Frenillo Y su grupo Huracán Huracán Sí Ok Pero No, para qué nos metemos En broncas Sí, sí O Ángel Frenillo Y su grupo El Gorrión No, porque No quiero meter nada Que tenga que ver Con el palo Con el garbón Con pájaros Con pájaros El hurraco Ángel Frenillo El hurraco El hurraco El avestruz No, Ángel Frenillo Este Como quieren todos bailes Ya saben quién soy Cúper Allí no hay falla Exactamente La verdad que yo Me he presentado Como un esplendillo Y pues ya nomás Sé la gente Y no dice nada ¿Verdad? Sí, 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 sí Cúper Es un hecho Bueno Muchas gracias A ti por tu tiempo Gracias Porque has venido aquí Este mi negocio No cualquiera viene hasta acá Todos quieren caber A su casa a domicilio Lo más que acuérdate Que yo no soy Cerquita aquí del barrio Aquí vivo Aquí en el centro Me quedan cerquita Ah, pues te quedo aquí Una cuadra Sí, ahora sí que dice Ahí cruzando el puente Cruzando el puente ¿Verdad? Sí, es que puede Bueno Ángel, compadre Muchas gracias por venir aquí A mi negocio Nuevamente te agradezco contigo Y esperen la entrevista pronto Muchas gracias A toda la gente que nos ve Muchos abrazos Más bendiciones Y estén al pendiente De las redes sociales Porque por ahí vamos a estar Este Con los Los dos temas inéditos Y dos temas regrabados Después vamos a decir Cuáles son Y ponernos ahí Con su videíto Para que nos apoyen Ahí en lo que es Todas las Este Las redes sociales ¿Sale? Saludos y muchas gracias A su amigo Ángel Presnillo Ángel Presnillo Oficial ahí en el Facebook Ángel Presnillo Saluditos Saludos, compadre Gracias mucho Listo, compadre Muy buena entrevista